Son las 11 de la noche, es hora de dormir. ¿Cómo se te ocurre? Vamos a dormir, vamos a dormir. Vamos, vamos, es hora de dormir. Ya son las 11 de la noche, señorita. Vamos a dormir. ¿Quién le pegó? ¿Quién? ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojada, Victoria? Tienes que asolearte. Tienes que tomar el solecito, Victoria. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¿Dónde andas, Victoria? Tomando el sol. Ahí andas tomando el solecito. Ya vi un gavilán. Por ahí anda un gavilán y ella ya lo puede detectar. ¡Ay, ya vi! ¡Ya vi ese gavilán! No, me lo tengo que llevar porque se la come. Ok, vámonos, diles para los chicos. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa!